¡Llegó la hora de 100 latinos, dijeron! ¡Recibimos a la familia Silverman con 5.000 dólares ganados! ¡Hoy reciben a la familia retadora! ¡Las Rangel, Pao, Pati, Mimi, Vale y Chelito! ¡Y para conducir 100 latinos, dijeron! ¡Queda con ustedes, Armando Hernández! ¡Gracias, gracias, público que nos acompaña aquí en el estudio! ¡Gracias allá en casita por sintonizar un nuevo episodio de 100 latinos, dijeron! El programa donde dos familias se van a enfrentar para obtener 300 puntos y puedan pasar a la ronda final del dinero rápido. Estas familias me tienen que dar las respuestas más populares para que se puedan llevar desde 5.000 dólares y hasta 25.000 dólares de premio. ¡Así que, por favor, démosle un fuerte aplauso a la familia Silverman! Querida, ¿cómo estamos? Lenny, capitana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Bien? A mí muy bien. ¿Ustedes qué tal les fue? Con la pila todo. Con la pila. Les pregunto cómo les fue porque ya estuvieron con nosotros. Así es. Ya se ganaron 5.000 dólares en su primer juego. Este es el segundo que van a realizar. Van muy bien por esa carrera de los 25.000 dólares, ¿eh? Súper. Ah, súper. Así. Nada más. Súper. ¡Felices, felices! Bueno, vamos a ver si la otra familia viene con toda la energía. ¡Un fuerte aplauso! ¡Ellas son las Rangel! ¡Guau! ¡Morna lisa, buenísima! ¡Guau! ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, muy bien. ¿Contenta? Sí, claro. Feliz. Están en su primer juego con la oportunidad de llegar al dinero rápido, de llevarse 5.000 dólares o iniciar la carrera por los 25.000 dólares. ¿Será acaso esta la familia que haga la hazaña de los 25.000? Vamos a ver cómo les va, familia. Bienvenidas. Así que por favor, preséntame a la familia. Claro que sí, mira. Mi prima Patti. Mi prima Mimi. Mi prima Vale. Y mi abuelita Chelito. Ahí está. ¡Ellas son las Rangel! Vamos a ver cómo se pone esto. Los Silverman ya están listos. Así que, Glenny, Pau, round número uno, ¡a jugar! Le preguntamos a 100 mujeres y las 5 respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la más popular. ¿En qué deporte crees que Maluma se vería tan sexy que quisieras jugar con él? Glenny. ¿Volibol? ¡Volibol! Vamos a ver si está en el tablero. ¡Volibol! ¡No! Pau, ¿en qué deporte crees que Maluma se vería tan sexy que quisieras jugar con él? ¡Fútbol! ¡Fútbol! Vamos a ver si está en el tablero. ¡Fútbol! ¡Respuesta número uno! Llegando, llegando, llegando aquí al juego y luego, luego. Respuesta número uno. ¿Fútbol? Porque quieres cambiar. Sí. ¿Intercambiar la camiseta? Sí. ¡Ay, ay, ay! Mírala, mírala, mírala. Sí, sí. Álmate. Nada más nos estamos imaginando, Pau. Tranquila. ¡Patty! ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. Dime, le preguntamos a 100 mujeres. ¿En qué deporte crees que Maluma se vería tan sexy que quisieras jugar con él? ¿En box? ¡En box! ¡Vamos a ver si está en el tablero! ¡Box! ¡Sí! La más difícil, Pau. La más difícil, Pau. También lo quieres ver ahí encuerado al hombre, ¿verdad? Pero bueno. ¡Ay, Mí, ¿cómo estás? ¡Bienvenida! ¡Muy bien! ¡Ey, hola! ¿Cómo estás? ¡Vámonos, Mí, por favor! ¿En qué deporte crees que Maluma se vería tan sexy que quisieras jugar con él? ¡Fútbol americano! ¡Fútbol americano! ¡Vamos a ver si está en el tablero! ¡Fútbol americano! ¡No! ¡Primero! ¡No pasó nada! ¡No pasó nada! ¡No pasó nada! ¡No pasó nada! Vale, ¿cómo estás? Bienvenida. Oye, ¿qué hacemos si nos ganamos esos 5 mil dólares? Ay, yo creo irme de viaje. Ay, de viaje. ¿A dónde nos vamos? Ay, no sé. A Italia. ¡Ay, ay! Yo creo. A Italia, la bella Italia. Yo creo. Eh, le voy a preguntar entonces, ¿en qué deporte crees que Maluma se vería tan sexy bambino que quisiera jugar con él? Yo creo que en tenis. ¡En tenis! ¡Vamos a ver si está en el tablero tenis! ¡No, segundo strike! Oportunidad de los Silverman para hacer team back para el robo de puntos. Chelito, bienvenida. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. ¿Y usted? Yo muy bien. Ay, háblame de tú. ¿Cómo me veo? Muy bien. Ah, yo también la veo muy bien. Venga, por favor, le preguntamos a 100 mujeres, ¿en qué deporte crees que Maluma se vería tan sexy que quisieras jugar con él? En natación. ¡Ay, mira! ¡Ay, ay, ay, Chelito! Vamos a ver si está en el tablero. Natación. Sí, respeto. Muy bien, Chelito, muy bien. Mira, Mimi se vio decente. Ay, fútbol americano. Dale también, Chelito. Vámonos a la natación. Hay que ver todo el material. Pau, por favor, dime. ¿Otro deporte? Taekwondo. Taekwondo. Vamos a ver si está taekwondo. No, tercer strike. Oportunidad de los Silverman para el robo de puntos. Consejos a la capitana en voz alta. Béisbol, béisbol. Béisbol, béisbol. 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 Por el robo de puntos. Vamos a ver si está en el tablero. Béisbol. La Rangel se llaman los puntos. Suman 48. Vamos a ver cuáles fueron las respuestas que no nos dieron. ¿Qué dice la número 3? Lucha libre. Para que le caiga la voladora. Vamos a ver. Y la número 4. Karate. Ay, por ahí se acercó la familia. Pero bueno, esas son las respuestas que nos dieron los latinos. Vamos a seguir en la competencia. Así que le voy a decir a mi tocayo, Armando y Pati. Round número 2. ¡A jugar! Le preguntamos a 100 latinos si las 5 respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la más popular. ¿En qué medio de transporte volador mandarías a tu peor enemigo a China? Armando. ¿En avión? ¡En avión! Estará en el tablero. ¡Avión! ¡Respuesta número 1! ¡Me voy con la Silverman! ¡Ay, viento, Cayo! Te trajiste el juego para acá. Eso era todo. Eso era todo. No, nos queremos quedar atrás, ¿no? Polo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Muy contento de que estés nuevamente por acá. Nosotros más. Venga, vamos, vamos a jugar, Polito. ¿En qué medio de transporte volador mandarías a tu peor enemigo a China? En un helicóptero. En un... Hoy, ¿cuánto se va a tardar? Eso es. Mandar al enemigo. Vamos a ver si sale el tablero. Helicóptero. ¡Respuesta número 2! Vanessa, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenida. Gracias. Nuevamente por acá, segundo juego. Es correcto. ¿Queremos otros 5 mil dólares? Queremos todo. Ay, bueno. Bueno, todo el dinero. Todo el dinero. No incluyo en el premio, nada más te aviso. Por favor, dime, ¿en qué medio de transporte volador mandarías a tu peor enemigo a China? En una avioneta. ¡En una avioneta! Vamos a ver si sale el tablero. ¡Avioneta! No. Strike. Número 1, Carmencita. Bienvenida nuevamente. Tenemos el... ¡Eh! Espera, ya. Mándalo ya. No queremos mandar. En globo. En globo. Vamos a ver si está globo. ¡Sí! ¡Respuesta número 3! Capitana. Lenny, por favor, dime otro medio de transporte volador para mandar al enemigo. ¿En un platillo? En un platillo. Bien moderno. Futurista. Vamos a ver si está en el tablero. ¡Platillo! ¡Sí! ¡Mira! ¡Tres! ¡Tres latinos! Y tú piensas en un platillo volador de la mejor manera. Pero bueno, tocayo nuevamente contigo. Una respuesta. Limpian el tablero y se llevan esos puntos. Dime otro transporte volador. En un cohete. Vamos a ver para que se llevan los puntos. Está en el tablero. ¡Cohete! ¡Sí! ¡Los Silverman! ¡Andan con todo eso! ¡Limpiaron el tablero! Se van a la delantera con 73 puntos. Las Rangel tienen 48. Cuando regresemos, vamos a jugar puntos al doble y puntos al triple. ¿Qué familia se va el dinero rápido? ¡No se lo pierda quién! ¡100 latinos dijeron! La familia Silverman va a la cabeza. Pero todo cambia al regresar. ¡Con puntos al doble! ¡No se lo pierdan! ¡No se lo pierdan!